De cinco minutos, el tema que vamos a hablar a continuación, la verdad, que estaba por supuesto hace varios días ya planteado por la producción periodística de este programa y por Galo Flores, nuestro productor, pero la verdad es que se ha encontrado con una coyuntura perfecta para hablar del tema, que es lo que ha ocurrido con uno de los candidatos a la presidencia de la república, el señor César Acuña, que se le ha detectado el plagio gravísimo de una tesis doctoral. Miren, quienes se dedican al mundo de la investigación y al mundo de la academia a obtener un grado, el grado primero de bachiller, ¿no es cierto?, luego el grado de magíster, luego el grado de doctor, y es un esfuerzo personal, por no hablar de lo económico, en fin, a lo que no voy a entrar, personal de dedicación, que cuando uno se encuentra con situaciones como estas, yo imagino que los investigadores esto les debe saber a chicharrón de cebo, ¿no es cierto? Bueno, Walter Curioso es director de evaluación y gestión del conocimiento de Concitec, y está entre nosotros justamente, está con nosotros aquí en el programa, para hablar de esto tangencialmente, pero para hablar de todo lo que ha podido hacer Concitec en el 2014 y el 2015, poniendo a disposición información científica y tecnológica en su plataforma Science Direct. ¿Cómo estás, Walter? Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, y un saludo también a todos los amigos de Radio San Borja. Agotemos la coyuntura. Tú, tu gente, tu equipo que trabaja en Concitec, y se lo orgea, por supuesto, ¿qué mirada tienen respecto al plagio en el mundo académico? Bueno, en realidad, el plagio es una falta ética, ¿no?, que puede ameritar varios niveles, ¿no? Desde el punto de vista académico, cuando hablamos de plagio en revistas científicas, es decir, cuando un autor, hay diversos mecanismos de plagio, lo hace, merece sanción, ¿no? Existe sanción desde el punto de vista del editor o la editorial que publica esa revista, y otros, a otros niveles también, a nivel de, si ese investigador está asociado a una universidad o a un instituto de investigación, existen también los mecanismos correspondientes para sancionar ese plagio, ¿no? ¿Es solo una falta ética? Bueno, en realidad, el solo, en realidad, una falta ética es una... Que no es poca cosa, ya yo soy el solo que lo he usado mal, de acuerdo. ¿Es algo más que una falta ética? Por supuesto, ¿no? Porque en realidad, más allá del concepto intelectual que amerite producir nuevo conocimiento, o sea, el espíritu es ese. Un investigador publica un artículo, publica una tesis o publica un libro para generar nuevo conocimiento, ¿no? La idea es que basado en una investigación o basado en algunos métodos científicos, el investigador comparte ese nuevo conocimiento expresado en un libro, en una tesis, en un artículo científico. Entonces, como parte de la formación de un investigador y como parte de los valores que tiene que tener una investigación, es justamente la conducta apropiada en investigación. Como parte de la conducta apropiada en investigación, está justamente evitar estas y no tolerar estas faltas éticas, ¿no? El plagio entre los pares académicos, entre sus iguales, digamos, hace que la persona entre una suerte de ostracismo social académico, no sé si es correcto el término, que se ha expulsado de una universidad, que queda como, digamos, desterrado del mundo académico. Sí, no solamente ante la sociedad, digamos, entre el entorno académico puede ameritar, si por ejemplo he plagiado un artículo, amerita que no solamente ese artículo se retire de las bases de datos, si es que este artículo esté indexado en algunas de estas bases de datos, como Scopus o Easy Web of Science, se retira de la base de datos y es más, se le veta a ese autor a que no se le va a recibir más artículos en esa revista e inclusive se comunica, ¿no es cierto?, a la universidad o al Instituto de Investigación que esté afiliado notificándole que ese autor ha cometido una falta ética grave. Y si esa falta grave es cometido por alguien que representa autoridad en la universidad, por ejemplo, ¿qué tipo de modelo puede representar para los estudiantes? Ah, definitivamente, ¿no? Ese es un tema que es necesario también considerar, ¿no?, porque, como mencioné, independientemente si es que ese investigador tiene algún, adicionalmente de ser investigador tiene algún grado de labor docente, es decir, es profesor de pre o posgrado, o si ocupa algún cargo de autoridad en una universidad, es definitivamente algo que es necesario considerar, partiendo de que esa persona ha cometido una falta ética. De acuerdo. Tomando este ejemplo, que creo que lo has detallado muy bien, Walter, la siguiente pregunta es, ¿las bases de datos, de datos en general, donde están tesis, investigaciones, revistas indexadas, publicaciones en general, ¿están tan al alcance de cualquiera como para hacer un copy-paste, digamos, de cualquier publicación? ¿Eso es tan sencillo de hacer? Bueno, cada vez más la información está más disponible para el público. Concitec, desde el año 2000, bueno, desde hace un par de años, ha tomado muy en consideración el tema de acceso a la información. Ok. En el mundo académico hay varios modelos en el cual se puede conseguir publicaciones, pero típicamente un artículo de una revista prestigiosa puede llegar a costar, por ejemplo, 40 dólares. Ok. Desde fines del año 2013, y mediante un servicio que adquiere Concitec, adquiere diversas bases de datos, ¿no?, en el cual se le otorga gratuitamente a instituciones públicas, por ejemplo, universidades o institutos de investigación, e inclusive a investigadores que están registrados en nuestro directorio nacional de investigadores e innovadores, que es el DINA. Entiendo. Entonces, Concitec, desde fines del 2013, provee información de estos recursos de información, de libros electrónicos, de artículos, de revistas científicas. Hoy en día otorgamos a más de 210 instituciones acceso gratuito a estas bases de datos por las cuales ya hoy día estudiantes de universidades públicas y docentes e investigadores pueden beneficiarse desde cualquier parte del campus en donde estén de toda esta información que normalmente, basadas en las estadísticas que hemos registrado, más de 2 millones de descargas en el 2014 y 2015, eso le hubiese costado al Perú, a los peruanos, a los investigadores, más de 78 millones de dólares. Imagínate, pues. Concitec ha hecho una inversión sin precedentes por primera vez de 9 millones de dólares para contratar estas bases de datos Science, Direct y Scopus, de tal manera que ya en estos dos años el Perú, Concitec, le ha ahorrado 67 millones de dólares proveyendo estos artículos y estos libros de forma gratuita. Este es un primer acceso que brindamos a través de las bases de datos que contratamos las mejores revistas y los mejores libros del mundo. Pero también proveemos información producida en el Perú. Y esta información está reflejada en un repositorio nacional digital de acceso libre, de acceso abierto, que el cual se denomina ALICIA. Acceso libre a la información científica para la innovación. A través de esta plataforma actualmente están disponibles más de 48 mil documentos entre tesis académicas, tesis de pregrado, tesis de posgrado, incluyendo tesis de maestría y de doctorado, libros electrónicos, artículos de revistas científicas de producción peruana, de más de 50 instituciones públicas y privadas. Este gran repositorio, que es relativamente nuevo, no ha comenzado hace un par de años, actualmente congrega hasta 50 instituciones, pero nuestra aspiración es que la mayor cantidad de instituciones que producen investigación, llámese universidades públicas, privadas, institutos de investigación, estén integradas a través de este gran repositorio nacional digital. ¿Cuál es tu filtro de calidad en ALICIA? Bueno, tenemos varios filtros, ¿no? Primero es que la revista, a la cual, por ejemplo, para hablar de revistas, las revistas tienen que cumplir con algunos criterios de calidad, ¿no? CONCITEC evalúa revistas peruanas que quieren ser indexadas. ¿Por qué es importante la indexación? Porque, digamos, es un filtro que tienen que tener las revistas con unos mínimos criterios de calidad. Explica, por favor, un poco lo que significa la indexación. Que es que tus pares, además, aprueben, den un cheque de conformidad a la calidad de esa revista. Exactamente. Uno de los criterios es justamente que la revista tenga un sistema de revisión por par. Así es. Que es básicamente que, no porque yo sea experto en un tema, no voy a permitir que me revisen y que me publiquen directamente un artículo. Normalmente, el proceso de revisión por pares significa que yo, como autor, quiero publicar un artículo en una revista, la revista lo recibe, el editor lo revisa, y si lo considera pertinente, lo envía a pares, ¿no? Que básicamente son investigadores que han trabajado en áreas relacionadas a la investigación. Ellos emiten sus opiniones. Si es que tienen observaciones, se las devuelven al autor, el autor los considera, las revisa y mejora el artículo basado en estos comentarios. Entonces, también es un sistema de calidad el implementar este sistema de revisión. Este sistema o esta indexación, en la cual un primer nivel se llama Latindex, es una base de datos que contiene revistas que han pasado por este proceso de revisión, es uno de los mínimos criterios que utilizamos en Concitec para indexar a estas revistas. Hay otros sistemas de indexación. Está la base de datos Cielo y luego está la base de datos Scopus y Easy Web of Science, que son, digamos, la base de datos más prestigiosas en el mundo. De acuerdo. Walter, me tengo que ir a la pausa, pero quiero pedirte que no te vayas, porque como director de evaluación y gestión del conocimiento de Concitec todavía hay más preguntas que quiero hacerte, sobre todo una evaluación ya de estos dos años en que las bases de datos han sido puestas a disposición. Quisiera preguntarte cuántas descargas se han hecho, porque seguramente tienen ustedes esa estadística. Así que, por favor, quédate un rato más con nosotros para saber un poco más de esto. Volvemos en Calidad al Día. Son las 4 y 46. Tips para la calidad. Gestión de proyectos. Sea líder del proyecto. 4 y 47 de la tarde. Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Radio San Borja, la 91.1, porque estamos en Calidad al Día, el programa del Instituto para la Calidad de la Pontificia, Universidad Católica del Perú. Y estamos conversando con Walter Curioso Vilches, él es director de evaluación y gestión del conocimiento de Concitec. Y la verdad es que es impresionante lo que Concitec ha avanzado, lo que está haciendo para poner a disposición de todos los peruanos la mejor calidad de material científico posible. Material, digamos, textos, tesis, investigaciones, publicaciones indexadas, una serie de publicaciones que pueden ser muy útiles para los investigadores en nuestro país. Ahora, la pregunta es si los investigadores han hecho suya la herramienta, si la han aprendido, digamos, con hacha, ¿no es cierto?, si la han tomado y están, las cifras que ustedes tienen revelan que así es. Sí, en efecto, y se ha venido incrementando, ¿no?, porque el objetivo es justamente que lo usen, ¿no? La inversión ya está hecha, la idea ahora es que estudiantes de universidades públicas, investigadores, docentes, utilicen estas herramientas. Para darte un par de estadísticas, en el 2014 se registraron más de 829.000 descargas y en el 2015 incrementamos a más de 1.400.000. Esto en total nos da un total de descargas hasta la fecha de más de 2.233.000 descargas. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque, como mencioné, actualmente, un docente de una universidad pública o un profesor, un investigador de una institución que realiza investigación puede gratuitamente tener acceso a esta información. Como mencioné, tenemos dos tipos de acceso, el acceso institucional y el acceso personal a través de un registro gratuito. Cualquier persona, cualquier peruano, puede entrar a la página web del Concitec, www.concitec.gov.pe, hace clic en Biblioteca Virtual, hace clic en DINA, en el directorio de investigadores, se puede registrar gratuitamente, y si completa su información, recibe automáticamente en su correo electrónico un usuario y una clave con la cual puede acceder remotamente desde cualquier parte del mundo a esta biblioteca virtual donde puede acceder a libros, artículos de revistas especializadas, más de 1.800 revistas a texto completo, y de todas las áreas temáticas, de 24 áreas temáticas. De tal manera que ahora, un docente de una universidad puede, desde la comodidad de su computadora, o desde su smartphone, inclusive descargarse en PDF una publicación, que si hablamos de una revista puede costar 35 dólares, pero si hablamos de un libro, hay libros que están disponibles en esta plataforma y que pueden bordear los mil dólares, un libro, a color, a full color. Hoy en día, un profesor, a través de su smartphone, se puede descargar toda esta información, porque no ponemos límite, se puede descargar todos los libros que desea, o todos los artículos que desea, de manera legal, gracias a un acceso proveído por el Concitec. Walter, ¿cuáles son las áreas temáticas principales de descarga? Muy buena pregunta. Según las estadísticas que tenemos, las áreas temáticas de mayor demanda son salud y biología, ¿no? Y esto se refleja porque también las áreas de mayor producción científica en el Perú son de medicina, ¿no? Es el área que más se demanda. Es más, la Universidad Peruana Caetano Heredia quizás ranqueada entre las 500 primeras del Perú, digamos, entre las latinoamericanas es la que más investigación desarrolla, ¿no? Y es la que más publicaciones realiza, ¿no? Así es. Según justamente un análisis de Scopus, que es otra base de datos bibliométrica, que está disponible también para instituciones y a través de los registrados en el directorio de investigadores, la Universidad Peruana Caetano Heredia está primera en este ranking de instituciones que más publican en el Perú. ¿Qué otras áreas? ¿Me has dicho salud? ¿Biología? Sí, estas son las primeras, pero también tenemos descargas también en el campo de las ciencias naturales también, ¿sí? También tenemos bastantes descargas en el área veterinaria también de manera interesante. Hay uno de los libros más descargados tiene que ver con auquénidos, que están disponibles también en esta plataforma y también de métodos de investigación, es decir, una persona que quiere aprender acerca de estadística o métodos de investigación, también hay material relacionado en la plataforma en las cuales se pueden descargar. Interesante. ¿Es difícil hallar el documento que busco? ¿O dirías que es muy amigable? Sí, felizmente la plataforma en la cual se permite hacer la búsqueda es muy amigable, permite hacer filtros, tú puedes seleccionar solamente un par de años, puedes seleccionar el área temática, puedes seleccionar autores, puedes seleccionar por institución y todo este mecanismo lo tenemos a través de videos que están disponibles, videos tutoriales gratuitos, están disponibles a través de la página web de la Biblioteca Virtual en Salud, pero también de manera complementaria para facilitar y brindar estrategias de cómo buscar eficientemente, nosotros organizamos regularmente capacitaciones gratuitas también, Carlos, capacitaciones presenciales, vamos a comenzar este año con las capacitaciones en febrero, el 16 de febrero, el cronograma está disponible en la página web del Concitec y también capacitaciones virtuales en las cuales desde la comodidad de nuestra casa o desde nuestro smartphone podemos conectarnos, no es una grabación, es una persona entrenada internacional, desde Brasil se emiten estas capacitaciones donde las personas pueden conectarse gratuitamente, tienen que estar registradas en el directorio de investigadores e inclusive pueden realizar preguntas también, ¿no? Entonces, eso también es un mecanismo complementario en el cual las personas, los estudiantes, los investigadores pueden aprender a utilizar eficientemente y sacarle el jugo digamos a toda esta información que está disponible a través de la web del Concitec. O el del aproximadamente el presupuesto anual del Concitec, ¿qué porcentaje de este va dirigido a estos temas de bases de datos aproximadamente? Y si crees que en el tiempo hay la necesidad de hacer crecer ese volumen. Excelente pregunta. Sí, como te comenté, esta inversión que para nosotros solamente en el tema de bases de datos ha significado alrededor de 10 millones de dólares, un poco más, ¿no? Como sabes, el presupuesto del Concitec ha ido aumentando, ¿no? Esta inversión es por tres años, ¿no? Entonces, 2014, 2015 y 2016 esta inversión de alrededor de 10 millones de dólares, ¿no? Como sabes, el presupuesto del Concitec ha venido incrementándose, el año pasado hemos tenido un presupuesto de más de 110 millones de... Pero ya era hora, caray, ¿eh? Exactamente. Ya era hora que el Concitec tuviese importancia para los gobiernos en general. Exactamente. Entonces, y nuestro objetivo es seguir incrementando a otras bases de datos porque reconocemos que este ha sido un primer esfuerzo como te comenté. El objetivo es seguir creciendo en bases de datos. Definitivamente, ¿no? Porque nuestro objetivo es brindar más y mejor acceso a los estudiantes, investigadores y docentes de todo el Perú. Pero eso en términos presupuestarios va a ser sumamente caro también, ¿o no? Bueno, digamos, es una inversión como te comenté. Eso es muy importante. Es una inversión que ya se ha reeditado como te comenté. Al Perú, a los peruanos, a los estudiantes, les hubiese costado casi 80 millones de dólares si cada uno tuviese que haber tenido que pagarnos ciertos 40 dólares por artículo con tan solo una inversión de 10 millones en estos dos primeros años. Porque falta contar todas las descargas que van a haber este año, ¿no? Ahora, de pronto, la verdadera medición del impacto económico de estas descargas es qué hicieron los investigadores después con esa información y hacia dónde fue y dónde impactó, digamos. Exactamente. Pero eso me debe ser mucho más difícil de medir. Sí, es una evaluación que le vamos a hacer, no es una evaluación corta porque exactamente, lo primero es que los investigadores y los estudiantes empiecen a leer críticamente la literatura, que busquen en las mejores fuentes de información y en base a eso luego los estudiantes van a poder hacer una buena tesis, van a hacer un buen proyecto científico, van a poder escribir buenos artículos de investigación. Pero lo primero es que busquen eficientemente en la literatura científica de todo el mundo, no solo en la literatura peruana que está disponible a través de Alicia, sino a través de estas otras revistas y bases de datos internacionales que actualmente está brindando el CONCITEC. ¿Qué porcentaje de las descargas han estado en inglés y cuántas en castellano? Muy buena pregunta. La gran cantidad de información que está disponible desde esta base de datos está en inglés. Sin embargo, nosotros hemos incluido alrededor de 100 publicaciones de libros electrónicos que están disponibles en español. Tu pregunta es muy pertinente, Carlos, porque en realidad el mundo académico habla inglés. Así es. Y si un investigador peruano publica en inglés un artículo, por ejemplo, tiene siete veces más probabilidad que lo citen. Si un investigador publica ese artículo en español, solamente tiene 0.67 chances de que lo citen. La diferencia es abismal. Tremenda. Entonces, por eso es importante también implementar una política de no solamente enseñanza a nivel inglés y fortalecer las capacidades de los investigadores a que publiquen también en inglés porque definitivamente van a tener mayor visibilidad y por ende mayor probabilidad de citación. O sea, los van a citar más veces. ¿Y en las bases de datos hay información de conocer cuántas veces un artículo mío fue citado por otros investigadores? Sí, justamente en la plataforma Scopus que está también gratuita y disponible a través de instituciones y a través de los investigadores registrados en el DINA te permite ver tu artículo no solamente cuántas veces te han citado sino inclusive cuáles son esos quiénes te han citado. Entonces puedes también ver el resumen de los artículos y por qué es importante esto, Carlos porque en realidad uno puede decir pero qué valor tiene que un investigador publique qué valor tiene que yo publique artículos científicos. Bueno, desde diciembre del año pasado Concitec ha emitido una directiva que valora la calificación de los investigadores es decir hoy en día basada en la información del directorio Concitec te puede calificar como investigador ¿no? basado en tus publicaciones basado en tus proyectos basado en una serie de criterios hoy en día Concitec te puede calificar y eso es importante por varias razones para recibir fondos un investigador calificado por el Concitec para tener más chance de oportunidades de financiamiento en el marco de la nueva ley universitaria también hay una categoría expresa de docente investigador el docente investigador se tiene que basar en base a los criterios de calificación de como investigador calificado por el Concitec y que emite esta denominación Walter por supuesto que es importante ¿qué pasa si un libro de Stephen Hawking tiene una cita de un investigador peruano? oye no es poca cosa habría que decirlo ese investigador puede establecer comunicación con Hawking y ahí se genera una serie de redes fundamentales definitivamente por eso los invito a todos los estudiantes a los investigadores a los docentes a que visiten la biblioteca virtual a que visiten los recursos del directorio de investigadores de DINA del repositorio nacional Alicia y de esta base de datos porque justamente no solamente va a permitir como tú lo mencionaste Carlos el poder acceder conocer que se publique internacionalmente lo mejor de la producción científica universal sino también le permite poder conocer y explorar pares yo a través del director de investigadores puedo basado en el área temática buscar que otros investigadores están haciendo un área temática que me interese seguro seguro me parece fantástico Walter nada buena suerte que en el 2016 el tercer año ya de las bases de datos sea un éxito que sea el triple de descarga las que puedan medir muchísimas gracias muchas gracias Carlos y no se olviden de visitar la página web del concitec donde van a poder encontrar estos y muchos recursos más recuerde concitec.gov.pe la página a la que hace alusión Walter Curioso director de evaluación y gestión del conocimiento Walter nuevamente gracias por haber estado con nosotros cuatro con cincuenta y nueve nos tenemos que ir ya ha sido todo por hoy gracias por el editor de evaluación y gestión